¿A alguno de tus hijos, sobrinos, nietos o ahijados les gusta hacer de pinche de cocina? ¿Te gustaría crear con tus manos un delantal especial para niños? ¿Con el que puedan proteger su ropa de las manchas más que probables en una cocina? Además, les van a encantar sus colores y dibujos, especialmente diseñados para los peques de la casa. Hola, soy Rosa, de ColorsDePatch.com, y me dedico a la enseñanza del patchwork desde sus bases hasta sus técnicas más avanzadas y complicadas, así tanto a mano como a máquina de coser. Hoy os voy a enseñar la forma de trabajar un delantal que ya nos viene cuadrado, todo el dibujo ya hecho, por lo cual nos va a ser muy sencillo, ya tenemos todo el contorno para coserlo fácil. y necesitamos además una tela trasera para la parte de atrás. En este caso el delantal es de loneta, con lo cual yo no voy a poner ninguna entretela tipo guata en medio, pero si la tela delantera, lo que es el panel, es una tela de algodón más fina, yo suelo poner una guata, aunque sea sencilla, pero que esté entre los dos para que dé un poco más de cuerpo al delantal. En primer lugar, vamos a recortar lo que son las tiras que nos van a hacer ceñir el delantal al cuerpo, que son estas de aquí, veis que ya tienen marcados sus márgenes de costura, pues vamos a ir recortando. Ahora va a ser poner las dos telas, trasera y delantera cara con cara, sujetarla con alfileres y coser el contorno. Pero antes de coser, lo que haremos va a ser acabar las tiras y así ya las podemos poner en medio y coserlo todo junto. Aquí tenemos las cuatro tiras que formarán el delantal, las dos que sujetarán el delantal al cuello y los dos para la cintura. Para trabajar estas tiras, lo que vamos a hacer es doblarlas por la mitad, sujetarlas con alfileres y vamos a coser por la línea negra que se ve. Vamos a trabajar las cuatro así, preparadas para coser. Aquí tenemos todas las tiras ya cosidas, giradas y con sus costuras de carga a ambos lados. Vamos pues ya a colocarlas dentro del delantal para coserlo todo entero. y vamos a coserlo todo en la parte de la base. Vamos también a trabajar los dos bolsillitos, son los cucuruchos, también los vamos a coser para girarlos. Vamos a girar los bolsillos con ayuda de unas pintas. Introducimos las pinzas por el agujero que hemos tejado y vamos a buscar uno de los lugares más alejados. Lo sujetamos con la pinza y lo traemos a por el agujero. Luego ya solo nos queda ir abriendo todas las zonas que habíamos cosido. Bien, vamos a proceder igual con la otra. Vamos a planchar nuestros bolsillos de manera que entornemos bien ya y dejemos preparada la zona del hueco para coserlo. Y ahora vamos a girar el delantal. Por el hueco que nos quedó lo mismo. Introducimos los dedos para buscar el punto más alejado. Ese punto lo traemos hacia afuera y sacamos todo el delantal por el agujero. Con la ayuda de las pinzas abriremos el resto de costuras para luego poder coser una costura de carga fácilmente. El hueco lo vamos a dejar preparado también y así ya lo coseremos todo correctamente. Ya tenemos nuestros bolsillos también preparados y le voy a pasar una costura de carga todo alrededor del delantal para fijar las costuras y que no se muevan. Finalmente lo único que nos quedará va a ser coser los bolsillos al delantal. En este espacio de aquí le podéis poner el nombre de la persona a quien se lo vais a regalar. En este caso le voy a poner el nombre de Marina y me hace mucha ilusión regalárselo por su cumpleaños. Vamos a sujetar los bolsillos con un alfiler para poder coser alrededor. Con este delantal has conseguido crear una labor única, sencilla, rápida y útil. ¿Te animas a probarlo? ¿Ya sabes para quién será? En mi tienda online, coloresdepatch.com encontrarás diferentes modelos de delantares para niños. Para que puedas elegir el panel que más te guste, con la boata y la trasera coordenada. ¡Tú decides! ¡Suscríbete al canal!